Y entonces, ¿qué hacemos, amigo, ahora? Yo te prefiero, fuera de foco, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi tocable Tu ropa está en, lentamente Soy un espía, un respetador Y el ventilador, enciarrándote Sé que me excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así, yo te veré A través de mi persiana americana Loco, fantasma Con un pico, con una pala Con un aporte, con un aporte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!